qué tal chicos cómo están espero que muy bien vamos a ver hoy día el curso de fisiología vamos a ver el tema de páncreas endocrino empecemos muchachos vamos a hablar de lo que es el páncreas endocrino su unidad funcional qué es lo que secreta este páncreas endocrino y sus funciones propiamente de cada sustancia que secreta este páncreas endocrino empecemos el páncreas endocrino viene a ser aquel lado del páncreas que se va a encargar de secretar hormonas hacia el torrente sanguíneo estas hormonas van a cumplir muchas funciones en nuestro cuerpo generando una regulación el páncreas endocrino tiene como unidad principal a lo que es el islote del ángel hans donde se van a ubicar todas las células encargadas de la secreción de estas hormonas tenemos la célula beta que se encuentra en el centro de los islotes se encarga de secretar insulina la cual tiene como función la disminución de glucosa en sangre tenemos la célula alfa que se encuentra en la periferia de los islotes y secreta glucagón que se encarga de aumentar la glucosa en sangre tenemos la célula delta que se encuentra dispersa en los islotes esta secreta somatostatina y peptido intestinal vasoactivo la somatostatina tiene como función para crina inhibición de la liberación hormonal y enzimática del páncreas y su función endocrina es la disminución de las contracciones de músculo liso del tubo digestivo y de la vesícula biliar el péptido intestinal vasoactivo se encarga de inducir la glucogenólisis regula el tono muscular liso y la motilidad intestinal controla la secreción de iones y agua en células parietales en estómago la célula épsilon que se encuentra también dispersa en los islotes del ángel hans tiene como secreción a la grelina la cual tiene como función el aumento del apetito y favorece la liberación de ácido clorhídrico en estómago la célula pp que se encuentra dispersa en los islotes se encarga de producir polipeptido pancreático que tiene como función la inhibición de la secreción exocrina del páncreas entonces estas son las células los productos que dan y la función de cada una de ellas vamos a ver ahora vamos a ver lo que importa más que todo a la insulina cómo es que se secreta esta insulina veámoslo aquí la insulina tiene dos formas de estimularse para la secreción en primer lugar se da a través de la propia estimulación por los receptores de la célula beta esta es una célula beta ok tiene como receptor principal de glucosa a la glu 2 entonces cuando hay un aumento de glucosa en la sangre esta glucosa entra por este re por este receptor por este canal se encuentra con la glucosa y nasa y se fosforila formando así pasando por el ciclo de ácido cítrico para la formación de atp el cual va hacia los canales de potasio cerrándolos el cierre de estos canales de potasio genera una despolarización en la membrana celular de esta célula beta generando la apertura de canales de calcio entonces el calcio entra y genera la secreción de insulina la otra forma en la cual se da la secreción de insulina es a través del efecto incretina en el cual al haber una ingesta de alimento y este entrar al tracto gastrointestinal se forman lo que es el glp1 y el gip los cuales van a ir al páncreas a actuar dentro de dos células en la célula beta y en la célula alfa yéndonos exactamente a la célula beta ésta genera un aumento de insulina lógicamente también genera un aumento en la captación de glucosa y almacenaje en músculo liso y tejido adiposo en el caso de la célula alfa estas dos incretinas hacen que disminuya el glucagón genera una disminución en la liberación de glucosa al torrente sanguíneo por el hígado y de esta manera genera un control de la glucemia ok chicos veamos ahora lo que respecta a la inhibición de la insulina la insulina se va a encontrar inhibida su secreción va a estar inhibida por la disminución de la glucemia por la estimulación alfa adrenérgica por el ayuno por la somatostatina y por la leptina en el caso del glucagón éste se encuentra estimulado por la disminución de glucemia y el incremento de los aminoácidos en sangre a la vez este glucagón se va a encontrar inhibido por la hiperglucemia y la somatostatina muy bien chicos veamos ahora una meditrivia pregunta número uno inhiben la secreción de la insulina en am 2016 claves estimulación metadera enérgica aumento de aminoácidos en sangre estimulación parasimpática aumento de ácidos grasos libres en sangre clave estimulación alfa adrenérgica bien claro está aquí la clave es aquí la e la estimulación alfa adrenérgica es la única que se encarga de la inhibición de la secreción de insulina todas las demás se encargan de la estimulación de esta secreción de insulina la estimulación metadera enérgica genera estimulación el aumento de aminoácidos en sangre también aumenta la secreción la estimulación parasimpática también y el aumento ha sido grasos libres en sangre también pregunta número 2 inhiben la secreción de glucagón en am 2016 estrés glucocorticoide serotonina ejercicio aumento de insulina clave aquí es aumento de insulina recuerden bien que cuando se aumenta la insulina es porque se aumentó la glucemia en sangre entonces se aumentó la glucemia en sangre y se aumenta la insulina lógicamente se va a inhibir la secreción de glucagón porque ya está disminuyendo mejor dicho ya está aumentada la glucosa en sangre pregunta número 3 produce las células alfa del páncreas examen de salud 2015 glucagón insulina somatostatina leptina o grelina la clave aquí es glucagón recuerden que las células alfa producen glucagón la insulina es producida por las células beta la somatostatina por las células delta la grelina por las células épsilon pregunta número 4 cuál es el receptor de la glucosa que tiene la célula beta lo vimos muy bien en la secreción en la estimulación de la secreción de insulina la clave aquí es la glut 2 ok chicos recuerden seguir a medicina en minutos para que adquieran más conocimientos a través de nuestro material gratuito y quiero que recuerden esta frase de george shihan el éxito significa el coraje la determinación y la voluntad de convertirse en la persona que crees que estabas destinado a ser nunca te des por vencido recuerden siempre esto chicos nos vemos queens